Un buen samaritano en los Países Bajos arriesgó su propia vida para salvar a una mujer que había caído inconsciente al volante. La rápida acción del hombre que usó su automóvil para detener el vehículo sin control en una carretera concurrida le ha valido aplausos en línea. En el video captado en la cámara del tablero de uno de los rescatistas, se ve a un hombre conduciendo hacia la parte delantera del carro en movimiento que tenía a la conductora desmayada y usando su vehículo para detenerlo. La mujer recuperó el conocimiento después de unos minutos, pero resultó herida. Con cinco costillas rotas fue trasladada de urgencia a un hospital cercano en una ambulancia. Aunque ha sido aclamado como un héroe, el hombre dijo que no se ve así. Hice lo que tenía que hacer. Estás obligado a ayudar a las personas necesitadas, manifestó. Para Cartago al Día, con videos de aquí y de allá, les informó Harold Mauricio Rayo.